El propósito de los toltecas fue convertirse en guerreros de los sueños y para esto fue necesario desarrollar una tecnología que no sólo interpretara los sueños sino que además sirva para conducirlos y cambiarlos, para pasar del sueño inconsciente al sueño florido. Ellos crearon un gran número de técnicas para posibilitar la entrada a los sueños lúcidos, entre ellos algunos ejercicios de respiración. El Mexicaxin es uno de estos ejercicios que nos permite crear nuestra vida de vigilia utilizando los sueños. Esta serie de respiraciones nos facilita tener sueños lúcidos y sembrar sueños. Antes de comenzar voy a sugerirte tres de los animales que puedes escoger como Nahual, de acuerdo al tipo de sueño que quieras sembrar. Para buscar más opciones de animales Nahuales haz clic en el enlace de arriba. El Mexicaxin debe realizarse sentado en la cama, si puedes en posición de loto, a la hora que habitualmente te vas a dormir. Primero realizaremos cuatro ciclos de respiraciones cada uno, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. En el primer ciclo haremos las trece respiraciones mirando de costado a la izquierda. Lo haremos para destruir simbólicamente lo contrario a lo que deseamos sembrar en nuestro sueño. Por ejemplo, si deseamos sembrar abundancia visualizamos quemándose algo que para nosotros simboliza la pobreza. Si quieres crear salud visualizarás quemándose algo que para ti simboliza enfermedad. Continuamos con un ciclo de tres respiraciones mirando de reojo a la derecha. Con el poder de la intención destruiremos los sueños que crearon la pobreza o la enfermedad. En un tercer ciclo de respiraciones mirando ahora hacia arriba con nuestra intención destruiremos toda la energía cósmica que dio origen a los sueños que resultaron en el problema o la situación que buscas cambiar de tu vida. El cuarto será un ciclo de trece respiraciones. Con el rostro mirando hacia abajo con la intención de destruir tu reflejo para reemplazarlo con el reflejo del nahual que elegiste anteriormente a esta meditación dependiendo de lo que pretendas lograr a través de este sueño. Finalmente haremos otras trece respiraciones mirando al frente pero esta vez inhalando por la nariz. Presiona los músculos alrededor de tu ombligo y luego libera la presión mientras exhalas por la boca. Una vez terminados los cinco ciclos de respiraciones visualiza el nahual elegido entrando en tu cuerpo y obsérvalo moverse desde el ombligo hasta el esternón. Continúa visualizando el nahual elegido frente a ti y haz que se mueva hacia tu derecha mientras pronuncias las siguientes palabras en silencio o en voz alta según lo prefieras. Soy un guerrero de los sueños. Permaneceré lúcido en la forma de este nahual mientras duermo porque él me trae salud, amor, abundancia, abundancia, lo que quieras crear y encontraré los sueños que sembré. Má toquen manacán Significa que tus intenciones permanezcan plantadas en tu sueño. Este proceso debemos repetirlo cuatro veces. Puede ser para cuatro sueños o deseos diferentes o puedes repetirlo cuatro veces para un único sueño. Debes repetir en voz alta o en silencio el decreto del sueño lúcido cada vez que se siembra un sueño para luego poder encontrar los sueños. Recuerda que en la tradición debemos realizar cuatro movimientos para completar cualquier ciclo. Se realizan ciclos de trece respiraciones porque trece es el número del sol y el arquetipo de la iluminación. Además es el número del tonal y al usarlo de esta manera pondremos luz a la oscuridad de nuestros sueños. Ahora podrás tener una experiencia extracorporal porque el mundo de los sueños está fuera de tu mente, en la mente cósmica y desde allí puedes comenzar a hacer los cambios que desees en tu vida. Si te gustó el vídeo dale like, comenta y suscríbete. Gracias y hasta el próximo vídeo.